Bien, pues continuamos entrevistando a personalidades y ahora le tocó a Hugo Armando y a Elizabeth. Un placer, un placer, buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y por habernos invitado, gracias. ¿Qué andas haciendo acá en Movimiento Migrante? Me encantó eso, me encantó el Movimiento Migrante, voy a estar, yo soy parte del Movimiento Migrante, ya soy parte. ¿Ya te inscribiste? No, ya mero, ya mero, toda la aplicación te da la aplicación. Ahorita te la damos. Ya estoy dentro del Movimiento Migrante. Qué bueno, qué bueno. Hugo Armando, una de las cosas que uno siempre piensa es, un cómico cuando tiene problemas, ¿cómo le hace para reírse? No más de verdad, se olvidan los problemas, se olvidan. Yo te encanta la gente que se reírse de olvidar los problemas a uno. Cuando te ha olvidado otra persona, se olvidan los problemas de ti. Más bien los problemas se olvidan de ti. También. ¿Qué te pareció la reunión? Muy buena, muy buena, me encantó, sabes que aquí no hay creer, no hay religión, no hay nada. Creo que me gustó, qué bueno que me invitaste para acá. Y dicen, oye, que detrás de un gran hombre hay una buena mujer, una gran mujer. Aquí Elizabeth es la que te coordina ahí, la que agarra los controles en Radio Risas. Es la productora. Es la productora, ¿verdad? ¿Qué le pareció Movimiento Migrante? Me encantó, fíjate que es muy padre involucrarse con este tipo de movimientos, ya que te acercas mucho a la comunidad, a las personas y puedes ayudar y traer el talento que tú tienes o las actividades que tú estás haciendo, te puedes integrar e introducirte para ello, ¿verdad? Y estamos a sus órdenes. Radio Risas es la casa de ustedes a lo que se les ofrezca. Radio Risas.com Radio Risas.com Gracias, Juan, gracias, Juan, gracias. Hugo y Elizabeth, gracias por estar aquí. De nuevo. Gracias. De nuevo.